¡Venga, Río, reina! Ya Javier Flaño, no llega el ex de Sasuna. Fuera, saque de banda para el equipo de carros, terrazas. Toca el Alcorcón en zona defensiva, la envía arriba. La perseguía Pacheco, no llega Sergio Mora. Y buscar el peligro, la pelota para ahí está Borja, el segundo palo. Babín de cabeza, despejando el peligro para el Alcorcón. Controla Jesús, la quiere poner arriba para Pacheco. Pacheco sale bien, toca. Ahora, la puntualización, ahora sí. Ahí va Borja Docal, pierna izquierda. El lanzamiento se entrega directamente en la barrera. Quiere salir Jesús, pero está muy solo con él Rubén Sanz. Pocó Jesús en última instancia, se echó encima a Docal. Forzó el saca, el disparo de Flaño, que termina rechazando de nuevo Babín. Arriba, la pone de cabeza Álvaro Corral. Salta con todo Héctor Verdez. La pone ya para Rubén Sanz. Pacheco juega al Alcorcón. De nuevo Sanz en el centro oriental cuero hacia un costado. La perseguía Jesús, pero se la van a quitar. Juega el Mirandés. El balón que sale mordido, Dani Jiménez de puño. No se complica la vida. La saca Rubén Sanz, peinando de cabeza. Quiere formar la transición ofensiva al Alcorcón. Rubén Sanz deja para Sergio Mora, de nuevo para Sanz. Se mueve para recibir en un costado con problema Jesús, que la va a perder. Ahí la gana bien Nagore. Chomi Nagore abriendo el cuero. Para Miquel Vivas, el balón que queda suelto. Díaz de cerio que mete el pie. De cabeza a la busca Iván Agustín. Finalmente el cuero que lo controla Jesús para Alcorcón. Javito. Quiere salir Javito. Jesús acompañándole en la transición ofensiva en el equipo alfarero. Ahora recibe cambiado de banda. Pacheco mete el centro. Pacheco. Buscaba un remate complicadísimo Jesús. Pero tampoco... ...que tiene mejor fútbol de lo que refleja la clasificación. Héctor Verdez, el que la va a sacar de forma directa, buscando a Jesús. Cayendo constantemente a banda la referencia ofensiva. Hoy... ...partidos se terminan animándose. También el rival. Y bueno, pues ha sido del mirandés. Dani Jiménez atento ahí. Y ahora vamos a ver si reacciona el conjunto de Miguel Álvarez. Borja Docal la pone arriba. El partido básico primero lo fue para Arconada y en el primer partido de Terrazas también lo es. Ángel, el encargado de ponerle a nuevo movimiento con ese saque de banda. Se quería marchar Iriome. Ángel que mete el pie. El balón que le queda a Iván Agustín. Pías de serio para Iván Agustín. Babén. Babén en un costado con Javito. La presión del mirandés que asfixia al Alcorcón. Irivas la pone arriba para Jesús. Controló con la mano. Dicen los jugadores del mirandés. Jesús dentro del área. Jesús al suelo. En este caso el jugador del Alcorcón. El que sí lo hace es Álvaro Corral que la ponía arriba. Rubén Sanz. Irá el recorte ahora con calidad. En esa posición Corral. Aunque va a recuperar. Es que la pone en movimiento rápido. La buscaba para Iván Agustín. Pero va a recuperar al Alcorcón. Ángel jugándola en largo. Ahí no va a llegar Pacheco. Que está pasando un auténtico calvario. Activar a Pacheco. Ahí está jugando de nuevo el Alcorcón. Lo hace en el medio. Por mediación de Verdez. Que la ponía arriba para Jesús. Tira el recorte. Pacheco que ahora sí entra en contacto con la bola. El cambio de orientación de Pacheco. Y orientación de Pacheco al lado contrario. Y la espera. Y la controla de primera. Escavito que la deja bien para Sergio Mora. Mora en la frontal con Jesús. Se quiere dar la vuelta. Pero ahí aparece de nuevo Providencial Nagore. Sale tocando Iván Agustín. Que va a recibir partido del año en el fútbol profesional en España. Sí, porque en otros países. Han echado el cierre por Navidad. En este caso por invierno. Como pasa en la Bundesliga. Que tienen ese parón al suelo. Es un loco del fútbol. En el sentido bueno de la palabra. Es un gran estudioso. Y lógicamente conoce de sobra. Pero una cosa es conocer a los jugadores. Y otra es tenerlos a tu disposición. Hubo absolutamente nada. Y es Ríos Reina. El que la pone de nuevo en movimiento. Y Ikeler Ibas. Para Jesús. Con el pecho la ponía Jesús. Para Sergio Mora. Corre Javito por ese balón. También lo hace. O sea, Antonio Ríos Reina. El balón que llegó a tocar Nagore. De cabeza Javito que controla. Es Jesús. El que la pone para Rubén Sanz. El envío del Capi que nos... Cambiaba en la izquierda Héctor Verde sobre Pacheco. La pisa bien el malagueño. Se marcha Dani Pacheco. Pero está muy solo. La dejaba Pacheco para Jesús. Ahí toda la ventaja del mundo. Era para César Caneda. Y la falta finalmente. Esta segunda parte porque el joven delantero, como digo, ha tenido bastante poca ayuda. Héctor Verde se envía el largo. Ahí la persigue Jesús. El que termina enviando fuera de cabeza. Se perfilan para lo que nos queda de encuentro. Tienen opciones, tienen recursos, ambos técnicos en el banquillo. Juega Jesús para el Corcón. Y Divas que quiere evitar que la bola rebase. Kini, jugadores un poco más retrasados como Juli y Fernando Suárez. Es decir, futbolistas muy verticales. Hay que medir también a medida que vayan transcurriendo los minutos cómo va pesando el cansancio que lo acumula. Trario va a robar Dani Pacheco. Adición peligro frontal del área. Dani Pacheco desde ahí puede buscar el disparo. Deja Pacheco para la llegada de Sergio Mora. Bien ahora para Jesús. Recorta Jesús, hombre al suelo. Muy bien sus compañeros. Justo para evitar el remate de Jesús Tamayo. Juega de nuevo el Corcón. Que poco a poco va haciéndose dueño del esférico. Javito. A la derecha Javito. Ahí progresa en la frontal. Mora se da la vuelta. Rubén Sánchez que también la pide. Caracolea sobre sus pasos. La pide de Iribas que ha subido de nuevo el lateral de los tierras. Miquel Iribas. Mejando un cortito para Jesús. Viene el centro de Iribas. De Anduba. Iribas. La pisa Dani Pacheco. La aguanta Jesús. Al suelo Jesús. Hay falta de Chomín Nagore. Rubén Sánchez. Juega al Corcón. Pacheco. Le dobla Rubén Sánchez por la izquierda. Sigue Pacheco. Piquito del área. Pacheco en la frontal de nuevo para Pacheco. En la pared con Jesús. Buscó el disparo. Vamos a ver cómo la interpreta. Juega Javito con potencia. Se marcha por la derecha. Javito dejando para que toque de primeras Pacheco. Javito. El lanzamiento termina. Recha. Partido. Hay que preocuparse tanto de subir. Se quería marchar Pacheco. Metió el pelo justo Iván Agustín. La bola sigue siendo del alcorcón. Se da la vuelta Jesús. El control en todo es bueno. Se quiere marchar. Pero no consigue hacer lo propio de Nagore. Corcón. Se defiende como puede el mirandés. Toca arriba Johnny. Para la llegada de Jesús. Dentro del área. Está muy solo. Por la izquierda viene Fernando Sález. Mete el centro al segundo. ¡Palo! Aparece bien Javier Flaño para enviarla. Que fueron titulares en el partido frente al Granada. O sea que una cosa por la otra, lógicamente. Está con uno menos en mirandés. Pero el alcorcón físicamente no está la pletórico tampoco. Ahí fue el juego clarísimo de Jesús Tamayo. Ganteros en teoría con mayor peso, con mayor jerarquía en el equipo como Óscar Plano y Kini. Y aún así no los cambia. Ahí vienen precisamente al mencionado Óscar Plano. Muy importantes. Y vamos, ahí ya es un ídolo reconocido por todos. El premio es gordo, ¿no? En caso de que el Real Madrid elimine a la liga. De Dani Benítez. Y es saque de banda favorable. En este caso al alcorcón. El club de banda derecha es rápido. Y es un... Es un agonía. Se no deja al defensor. Presiona mucho. El partido valiente. Y arriesgando y presionando arriba. Fíjate dónde presionan, ¿eh? Y nada. Habrá que ver también cuánto le aguanta, ¿no? Es lo que es. Es la baza, ¿no? De decir... Liga muy regular también la del alcorcón. No está arrancando en liga tampoco. Empezó bien. Sí, pero es una... Nuevamente, la recuperación para el alcorcón. Willy, Jesús Tamayo. Dentro al área. Y a las manos de Carnetis. Levantando ese esférico. Y buscando, ojo, el pase. Fuera de juego. Fuera de juego. Tal y como indica. El que había dejado hacia Chema. Chema, largo. Jesús Tamayo. El que evita primero el saque de banda. Y es Dani Benítez. El que lo concede finalmente. Un pase sí que era costado derecho por el que estaba apareciendo el equipo de Lucas Alcaraz. Pero en estos últimos minutos más bien es esa banda con Pereira, con Benítez. Por donde está apareciendo algo más el equipo andaluz. Ya efectivo el saque desde la banda. Buscando esa salida de Antonio Martínez. Recibe de nuevo Antonio Martínez. Que ahí al suelo reclaman FAT. Nuevamente en la bola para Jesús Tamayo. Jesús ante Nión. Va a progresar, pero Nión le arrebata la punta. Ay, Nión siempre. Este es muy corpulete. A veces comete falta, ¿eh? Con ese tipo de acción. Dani Pacheco. Llegando nuevamente. Le están dejando a Dani Pacheco en muchas ocasiones. Llegar, ¿verdad? Me sorprende. Pero ya creo que es la tercera jugada. El largo. El rechace le favorece al Alcorcón. Un poquito largo también es autopase. Ojo ese balón. Dentro de la área. Jesús. La salida de Carnesis. Y al final es córnea. La salida para el Alcorcón. Ema. Emil. Carnesis. Fíjate. Reforzado el saque lateral favorable a Suek. Yuli. Está rodeado ahí. Ese balón en la frontal. Se quejaba Jesús. De un golpe recibido en el rostro. Dejado pasar. Buen anote. El despeje de Chema. En el colegiado que no hay falta de Diacaté. Aunque creo que sí le había enganchado. Lucas Alcaraz ya está. El cuello de la cabeza. Sí, que empieza a apretar ya. Sí, sí. Porque además está jugando bien el Alcorcón. Moviendo muy bien. Mucho. Vamos a ver ese balón atrás. Rubén Sanz. Dejando sobre la banda. Jesús. El lanzamiento que buscaba precisamente que hiciese esa trayectoria. Puede reanudarse ya el juego en esta segunda mitad. Recuerden, partido de vuelta. Dieciséisavos de final. En la Copa de Su Majestad del Rey que está enfrentando en Los Cármenes. Al Granada Club de Fútbol y a la agrupación deportiva Alcorcón. Pero la eliminatoria le es favorable. Otro gol en el Alcorcón para empezar. Conocación. Ablazado. Diacaté no se lo esperaba. Metió la cabeza. Rebate acrobático. Y aquí. Madre mía. Tras los rechaces lo que sale en la contra. Madre mía. Cómo ha librado ahí el Alcorcón. Ha tenido más oportunidades que el platanito ahí. Apareciendo un poquito más por esa zona central. En la primera mitad estuvo muy pegado a la banda. Reclamaba falta. No había sido colegiador. Ahora la opción de salir al contrabot. Ah, no sé. Progresar. Pero el pase lo ha recuperado Camila. Hola sobre Jesús. Jesús. Ahora sí hay falta. El cuerpo yo creo que arrolla en este caso. La apertura hacia el costado derecho. El que se había resbalado es Dani Benítez. Recibe Juli. Juli dentro del área. El pase atrás. Ojo el centro. Balón despejado por Díacate. Qué peligro en una de estas. Saque de puerta que hace ya efectivo Dani Jiménez. Ojo fuera de todo. Muy claro. Esa acción. En la que Jesús Tamayo trataba de... Esta vez cambia. Balón cerrado. Con esa rosca que obligaba a despejar a Verdes. Dani Benítez. Ojo al... Nagore. Revolución. Ojo ese balón en la frontal. Lo manejaba Jesús Tamayo que no tuvo una función de control. El control se le fue. Ahí no hay fuera de lado derecho. Juli. Juli te quiere encarar. A Dani Benítez. Se viene hacia adentro. Busca la pared. El centro de Acaté. Lo va a despejar. Pero el rechace es para Dani Benítez. Ígalo. Pierde la bola. En el costado. Aunque sigue presionando. Pero recupera la agrupación deportiva al Corcón. Se ha parado un poquito ahí el juego ahora. No tiene beneficio. Ahí Galo. Ahí pudo entender el colegiado. Falta por un desplazamiento lateral de Nagore. Pero no lo entendió en este caso el colegiado. Eduardo Prieto. Al Granada. Mervius a lo mejor. Como se puede decir. El empuje en esos últimos minutos. El equipo que quiere remontar. Ojo. El pase era para Javito precisamente. Abriendo juego hacia el costado. Era jugada ensayada la que intentaba dar al Corcón. Aguantando. Con ese esférico Nagore. Nagore quiere progresar. Y esa queda cortada. Por el centro. Largo el autopase. Despeja Recio. Mete la cabeza. Verdes. De nuevo abriendo hacia un costado. Abriendo hacia un costado. Hay que recuperarlo. Neom el centro. Punto de penalti. Ha despejado ese balón Nagore. Recuperaba Recio. Pero estaba muy lento. El disparo. Llegó que hubo mano. No. Cáncer. Pero tener toda la posición con el balón controlado. Yuli. El centro no es bueno. Buen control por parte de Jesús Tamayo. Tamayo. Buscaba el pase. Hacia la llegada de Javito. Nagore recupera. El disparo. Si te toca. Hay un 50%. Claro. Ya sería. Además. La presión es para el equipo de. Pini. Aguanta con la pelota. Busca rápidamente la salida por el centro. Pero la recuperación será de nuevo para Alcorcón. Llega Neom. Neom que recupera. Y la pelota será para el granado. Juli. Rubén Sanz abriendo el juego hacia el costado. Ojo Jesús. El disparo fuera. Podría haber centrado. Está bien el disparo. Que recibía ese balón. Ahí tiene que evitar el Alcorcón. Que Dani Benítez coja posición de centro. Porque cualquier centro de esos que pone. Piti. Balón al primer palo. Despeja Rubén Sanz. El esférico que deja Fatou en la banda. Recupera Piti. Vuelve a colgar esa. Ahora que llega para Dani Benítez. Ahora sí buscando el centro al interior del área. El despeje de Verdez. Nagore. Difficultades en el control. Aunque simplemente quiere quitarse ese esférico de encima. Con la ventaja de Murita con Nagore. Nagore le ganó la partida a la hora de hacerse con el esférico. Y lo saca en el costado. Por donde simplemente quiere progresar. O quitarse ese balón más bien de encima. Falta. Le apremiaba también a los jugadores del Granada. Que no protestasen. A que no siguiesen por la senda de las protestas. Ahí está Nagore. No hay fuera de juego en ese balón que recibe Juli. El centro. Juli yo creo que tardó. Miró demasiado arriba. A ver dónde iba a poner el centro. Y yo creo que tardó ahí. Vamos a ver ese balón adelantado. Llegando a por... Rosales crea peligro. Y ha hecho algún gol también importante en el Alcorcón. Vamos a ver por quién. Este defensa. Miquel Iribas. Con ese dorsal 19. Iribas. El que salta al terreno de juego. Esto de... Ya no tener una gota más de fuerza. Sí, lo he dado todo. De Jesús Zamayo. Intenta por dentro, por fuera. Pero luego en verdad lo que son remates dentro de los tres palos tampoco ha habido demasiado. Se ha producido otro cambio. Se ha marchado Juli Cerda. Ha salido al terreno del juego ya el último. Se rehace Samuel de los Reyes para el Córdoba. Envía directamente fuera. Ataque para el Alcorcón. Oscar Plano como una isla. Esperando que le lleve algún balón. Pero de momento se defiende el equipo. Prácticamente heroico. Juega Caballero para el Córdoba. Rodeado por tres jugadores de la Alcorcón. Ahí la puede perder. Sigue Caballero. El Vallicano aguantando la posición del balón. Caballero atrás. Sabe cuál es su situación ahora en el campo y va a arriesgarlo lo justito. Antonio Martínez la vuelve a colgar a la área del Córdoba. La puede ganar ahí Sergio Prendes. Le cae a Ángel de centro. Si no me equivoco todavía puede hacer un cambio. Sí. Pero eso lo ha hecho dos. Hasta el momento. Todo se ha realizado ya la agrupación deportiva Alcorcón. Gana metros como si de una jugada. Mucho mejor para el Córdoba obviamente que para la agrupación deportiva Alcorcón. Que sigue en puestos complicados de la clasificación. Ahí quiere correr Jesús con velocidad. Pero tiene demasiada ventaja Frank Cruz que vuelve a enviar directamente fuera. Menos de 30 segundos para llegar al 90. Todavía no conocemos prolongación en Santo Domingo. Buscando. Prendes en la frontal. De primera la quiere bajar para Oscar Plano. Con la izquierda Plano. El balón que se pasea. Al palo. El balón al palo. Qué ocasión. Va a marchar Camil en las filas del Alcorcón. Y entra con el dorsal número 28. Al rectángulo de juego Jesús. Jesús. Juli que cambia de lado y es un jugador con más recursos. Camil es un jugador para jugar por tu lado natural. No he hecho mal partido. Lo que pasa es que quien se encuentra. Alcorcón juega. Vera Pons. Vera Pons para la subida. Después Lujens. Gens. El recorte es bueno. Sigue Gens. Quiere dejar para... Conso deja con calidad para Rubén Sanz. Sergio Mora. Mora en la apertura para Miquel. Iribas. Buenos detalles. Lo que es que me hacen sí también. Ahí quiere jugar el Alcorcón. Jesús. El balón de Jesús. Pues va a ganar un córner. Va a ganar un córner.